Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Mighty Goonball. Es una especie de homenaje, todo viene por el Mighty Final Fight y cosas de estas que eran ediciones 8 bits de juegos de 16 bits como el Final Fight, salió la versión de la Nintendo Mighty Final Fight. Pues de la serie Goonball han sacado esta especie de homenaje a los 8 bits, llamado Mighty Goonball, que lo tenemos en plan 8 bits. Para quien no conozca la serie Goonball, es una serie de videojuegos que empezó la Nintendo 3DS. Yo solo he jugado al primero, aunque tengo comprado varios, pero creo que solo he llegado a jugar al primero y no avance mucho, porque era una temática un poco extraña. En el sentido me recuerda un poco a cómo funcionaba el Mighty No.9. Era que tenías que tocar a los enemigos y luego podías hacer un ataque mayor o les hacía daño a los enemigos que los tenían marcados al tocarlos. Algo parecido era la mecánica que tenía el Goonball. Recuerda que tenías una pistola que hacía distintos daños y luego tenías un ataque eléctrico que cada vez que disparabas con la pistola, marcabas, añadías una marca, podías acumular varias marcas al mismo enemigo. Tengo que revisitar el juego porque la verdad no me disgusto. Si mía que es verdad era bastante grindeoso, tenías que recolectar bastantes materiales para conseguir distintos objetos, porque una de las cosas que tenía el juego es que podías cambiar el equipo, pero para conseguir equipo nuevo tenías que conseguir materiales. Y para conseguir materiales tenías que conseguir, tenías que pasarte los distintos niveles, que por cierto eran más parecidos a Megaman, y claro los niveles te daban un ranking en base a la velocidad, los enemigos y todo ese tipo de cosas. Y dependiendo de cómo lo hicieras y el ranking que conseguías pues te daban un número de objetos al final que eran aleatorios, que al final son los componentes que te servían para crear el equipo. No sé por qué estoy hablando de esto, porque bueno, esto no sé, no lo he visto, o sea no lo he visto, no lo he jugado, pero ya digo que es un spin-off de ese juego, de esa serie, que no sé si hay dos, tres, cuatro juegos llenas de esa serie. Yo digo, ya digo que solo jugar primero. A ver, vamos a jugar, vamos a poner en marcha con el primero. Sí, vamos a empezar. Vale, el coro. No sé quién es el coro. Gumball es el protagonista, y Beck es el de Mighty and Burn Nine, ¿no? Precisamente. A lo mejor por eso lo de Mighty Gumball. Vamos a jugar con Gumball, que es el... En otro tiempo, en otra época, en otro lugar, los experimentos en humanas empezaron con el grupo Sumeragi, para adicionar a la siguiente musa. Su magia... Su mano mágica incluso alcanzó las escuelas femeninas. Estudiantes femeninas desaparecieron y no se formaron nuevas parejas, el amor estaba en peligro. A ver, a ver, que yo recuerdo, voy a hacer memoria, porque me parece en el juego, en el primer Gumball, la historia va de que habían aparecido, empezaron a aparecer seres humanos con superpoderes. Claro, para controlarlos, había una empresa bastante antigua, bastante... con bastante solera, llamada Sumeragi, que era una compañía energética. Y gracias a la aparición de estos tipos con superpoderes, que no me acuerdo cómo se llamaban, tenían un nombre, Adeptos, ¿no? ¿Adeptos? No sé si se llamaban Adeptos. Bueno, pues gracias a que aparecieron, pues, para protegernos de ellos, pues se tomaron un poco ciertas libertades y empezaron a experimentar con ellos. Bueno, empezaron a controlar un poco el mundo. Ya no solo eran la compañía energética que controlaba casi todo, sino que además encima ya tenían manos en todas partes. Y tenía... la primera misión del juego era acabar con la musa, que por lo visto era un adepto... Bueno, no, perdón, era alguien... se pensaban que era una entidad digital, una especie de inteligencia artificial, que con su canto modificaba, le lavaba el cerebro a la gente o algo así. Y... el juego comienza con la misión de matar a la musa. Nosotros formamos parte de un pequeño grupo rebelde que se opone a la empresa esta Sumeragi. Y... bueno, pues, nos encargan la misión de acabar con la musa. Pero cuando llegamos y por fin la encontramos, resulta que no era una inteligencia artificial, que era una persona, que era una adepta como nosotros, que el protagonista de Gumball es un adepto, maneja la electricidad, pues la musa también. Bien, y por lo visto una de las cosas que... que se puede dar con los adeptos es que las... su poder, sus poderes se pueden manifestar... físicamente como otras personalidades. De forma que un adepto puede aparecer como su persona normal y luego tener una especie de ente que forma parte de su personalidad, que forma parte de sí, pero que no tiene por qué ser la misma personalidad. Bueno, el caso. Que el juego comienza cuando... bueno, la primera misión termina cuando encontramos a esta musa, que resulta ser una persona, y en lugar de matarla, como era nuestra misión, escogemos salvarla porque fue lo mismo que nos hicieron a nosotros. Nosotros estábamos en un campo de concentración para adeptos, me parece, o algo así, en una prisión, y nos salvaron. Y él quería hacer lo mismo por ella. Y bueno, pues gracias a eso, pues nos vamos del grupo rebelde, pero aún así el grupo rebelde este nos sigue mandando misiones... es un poco raro. Pero bueno, eso es lo que yo recordé del primer juego. Así que... Según esto, según la historia ahora, es que Sumeragi, después de que desapareciese su musa, ha estado buscando entre los colegios estudiantiles femeninos. Y las chicas han empezado a desaparecer. Y claro, al desaparecer las chicas ya no hay parejas. Y así que el amor estaba en peligro. Es un... Una... Una... O sea, un argumento un poco... Un poco extraño. Bueno, vale. Goonball. Es el nombre... Es el nombre de quien la llamamos y el único que puede luchar contra ellos. No es... No es casualidad que esté involucrado en sus problemas. Junto al ángel Ekoro y el robot Beck lucha para liberar con éxito las fábricas de la ciudad ocupadas. Vale. Empecemos con el train. Que será parecido al primer nivel del juego original. Goonball, ¿no? Vale. A ver. Hay cierto retraso desde que pulsas hasta que se mueves. Ahí. Pero porque el personaje, cuando cambia de dirección, hace un giro y después se mueve. Tenemos salto, salto doble, que en el juego original es un equipo que tienes que fabricarte para tener salto doble. No lo tiene el personaje por defecto. Tienes la pistola. Tienes esto para cargar. Vale. Está nuevo. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Vale. No se maneja como el Gumball del juego original. Ah, esto sí. Esto, estas. Estas barrarán las odies. Porque en el juego original, una de las cosas que puedes hacer es aceptar retos para repetir las misiones y conseguir materiales extras. Y uno de los... ¡Oiga! Y uno de los retos es pasar por la primera fase sin destruir... ¡Oh, iba! ¡Deja de atacar! Sin destruir ninguna de estas barreras. ¡Oiga! 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 Con lo cual tienes que pasar correcto, claro. Y es de las cosas que nunca he conseguido hacer, la verdad. Vale. Los enemigos son... ¡Mil hecha! Más o menos los mismos. La estructura... Bueno, hay cosas comunes con el juego original. Eh... No podemos engancharnos en las paredes, cosas... ¡Mil hecha! Una de las cosas que sí que hacías en el juego original es que podías botar en las paredes como en sí pero en Megaman X. No aquí. No podemos golpear. Tenemos una G. el juego original No sepa que sirves una vida. Ser da la vida. No podemos deslizar, nos parece. Así que... Así que... Que buena nariz. ¡Oiga! 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 el mighty number nine number nine la verdad no me convenció el sistema este que tenía tampoco de atacar el tren si esto sigue mucho las estructuras del primer nivel del primer gumball casi lo que jugar la verdad no sé si las demás gumball también está empiezas en el edificio como se llame ahí está odio me da tiempos no 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 tengo que andar con cuidado no te lo digo lanzamos con cuidado que no saben no sabemos dónde están los enemigos en este ataque sí que parece que puede superar algunos ataques que no pero a la pistola no pero la pistola no puede superar los obstáculos pero el ataque cargado sí a ver dónde estás vamos a ver vamos a ver no es difícil Lo que pasa es que me estoy todavía haciendo al manejo del personal gestor. Tengo que ver cuándo va a lanzar. Cuándo va a lanzarse. De hecho no me da tiempo. Vale, voy a dejar de... Vale, si me acerco me hace eso. Vale, 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 vale. Se acabó, venga. Venga, me voy a acercar a ti. No quería apurar el salto. Venga, hombre, deja de usar el salto ese. Otra vez. Pues sí va a ser complicado al final, tío. Vale, el problema es que cuando choca con las paradas explota. El problema es ese ataque. Se me olvida que tengo salto doble. Vale. Se me olvida que tengo salto doble. Podemos saltar y podemos esquivar al pavo este. Vale, incluso podemos intentar colocarnos por detrás. Vale, salta cuando yo salto. Vale. 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 No me da tiempo a saltar. Venga, te aprecha. Boss beatdown. Vale, esto es del Warp Cash. Esta factoría es el primer nivel del Mighty No. 9. ¿Es mejor? No. Vale. 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 No hay una posición de medio cubierto en la escalera. No estoy consiguiendo variados logros, no puedo. No sé si hay sitios donde hay paradas que se pueden encontrar. No puedo. 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 ¡Vale! 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 Ahora estamos haciendo casi nada. Vale, a este pavo no le podemos hacer nada. Necesitamos un arma o algo. No hacemos casi nada. Pero si, este es el de Mighty No. 9. Hace dos con saltito. Cuando saca pecho va a ser con salto. Cuando saca pecho. Este no saca pecho. Este saca pecho. Así que saltito. No saca pecho. No saca pecho. Pero... Ah, pues le faltaba un toque nada más. Es imposible. En el caso va a ser que vamos a tener que saltar bastante cerquita. Ya está. No tiene mayor complicación. Acordarnos de saltar el remanente. Vale. Esto ya está tirada. Se acabó. Así que es fácil. Bueno, no tenemos poderes. Ya tenemos poderes. Y ya tenemos poderes. Y ya tenemos poderes. Y ya tenemos poderes. no sé por tanto y 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 vamos a ver como se maneja en un nivel de gumball y 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 cuando abusa de ese ataque es cuando me 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 putea y 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 se echa falta el doble salto pero bueno no es imposible y y y con este conseguimos algún poder algún ataque nuevo y 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 la clava de la o sea están recreando la fase de la de la prisión de la prisión en el juego si las cortabas eso reventaba o sea reventaba se estrellaba contra el suelo y manchaba la pantalla a ver a ver la fase de la prisión la recuerdo porque era bastante ingeniosa en el sentido de que usaba bastante bien el el la mecánica esta de los colores porque dependiendo de el interruptor que pulsaba se desactivaban las barreras de dicho color y además la pantalla tenía ese tono y ya activamos el interruptor azul se quedaba la pantalla con un tono azul y claro hay un momento en el que puedes activar hasta los tres colores a la vez y se te queda con el color vería la pantalla sin ningún tono o sea cuando no has activado ningún interruptor lo que ves es todo oscuro a que se estuvieron del auto 苦 estoy aquí encerrado Vamos a morir entonces Ah, no, puedo, puedo, ya Oh, oh ¿Tenemos que activarlo? ¿En serio? No, 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 no Otra de las cosas es que los muertos vivientes, esos cuerpos que se ven por ahí, se despertaban cuando había una luz determinada. Como que estaba bastante bien curradito el nivel de la puta. ¿Es que esos muertos vivientes que resucitaba a una de las adeptas, a las gemelas, precisamente a estas dos? Oh Dios, de esta sí que me acuerdo. Era una tímida y otra agresiva. Era un poco infierno porque era una única persona pero tenía personalidad múltiple, por eso a la hora de tener sus poderes salían las gemelas. Y el problema que tenían las jodidas es que se podían resucitar la una a la otra, por lo cual tenías que acabar con ellas de forma simultánea. ¿Por qué no? No. 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 pero la tercera serpiente este va a ser un dolor i ah ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo trapa. ¡Gracias! 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 Se nota que cada vez necesitamos más Poder de ataque Dale ¿Vale, gracias?! EL LO DECO Mejor saltar porque normalmente cuando está muy cerca usan el delintamiento. Vale. Vale. Venga, deja de saltar. Vale. 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 Gracias por ver el video. Me dedica a hacer eso. Gracias por ver el video. Vale, hemos muerto. Quiero salir y vamos a probar con el personaje que nos falta. El coro. Que no me suena, la verdad. El coro empieza la ciudad. El coro empieza la ciudad. Vale. Esto salta. En un pequeño periodo de flotabilidad. Dispara flechas. El corazón. Ah, vale. Supongo que esto lo que hace es que los enemigos... No, para mí esto no funciona. Ahí va. Vale. Vale. Sí, pero hay que matar. no ¡Suscríbete! Me da que solo tenga un golpe ¡Suscríbete! 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 Ay, no se maneja mal la gestanne ¡Suscríbete! ¡Muerto enseguida! No entiendo lo de los distintos niveles. Básicamente lo de transportarse. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Que lo voy a dejar aquí, un juego curioso. La verdad, a ver, le falta la profundidad de los juegos de sus hermanos mayores. Sobre todo el tema de conseguir mejoras o algo así. Pero bueno, es entretenido para lo que es. Es un juego así sencillote. Pero está bien. Así que, bueno, curioso. Pero bueno, esto va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta otra.